La feligresía sonorense manifestó su solidaridad al arzobispo de la diócesis, Monseñor Ruir Rendón Leal, quien fue insultado por Célida López Cárdenas, candidata a la alcaldía de Hermosillo por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, quien llamó, Palero, al obispo de la Iglesia Metropolitana. En un manifiesto, la comunidad católica del PITIC recordó que la libertad de expresión es un derecho inalienable de todos los seres humanos, pero condenó como un acto de vileza al utilizar esta facultad para atentar contra la dignidad de las personas. Así nos sentimos hoy las familias hermosillenses, indignadas y ofendidas, los recientes denuestos contra nuestro arzobispo, representante en Hermosillo de nuestro santo padre Francisco, van más allá de la injuria personal pues se agrede a toda una comunidad. No podemos ser ajenos a las lamentables expresiones que realizó la candidata Célida López, quien además de avalar agravios contra nuestro señor arzobispo, agregó otras injurias igual de calumniosas al grado de calificarlo como Palero. Dicta el posicionamiento público de la Grey Católica. En días pasados, la candidata de Morena, quien hasta hace poco militaba en el Partido Acción Nacional, PAN, que la llevó al Congreso de Sonora, generó polémica en redes sociales cuando enfrentó a estudiantes universitarios que cuestionaron su complicidad con Guillermo Padresolías, exgobernador preso en el reclusorio de la Ciudad de México por presuntos actos de corrupción.